La inversión asciende a más de 9 millones de pesos. Con cerca de 5 aprobados para la primera etapa, ya iniciaron los cambios en el área docente y los dormitorios. Divididos en varios momentos para no interrumpir el proceso docente educativo, cuentan con los materiales para lo previsto en la parte inicial. En un primer momento, tomamos una torre de dormitorio, donde se van a reparar dos dormitorios, la sala de ingresos y un baño en el primer piso, que va a servir para los estudiantes que trabajan en el proceso docente educativo en esta área. También está incluido en este primer momento la reparación de todas las aulas en el docente y el área de los dormitorios que aún está sin reparar. La cifra de la inversión asciende a más de 9 millones. En este momento, en reparación, para reparar el mantenimiento, tenemos 4.340.000 pesos. Un centro con una matrícula cercana a los 300 alumnos no recibía mejoras constructivas a este nivel desde mediados de la década de los 80. Su estado constructivo requería tales beneficios. A la par, el Ministerio de Educación en Cumanayagua ejecuta labores en otras instituciones. Como inversiones se está ejecutando Raquel Pérez en Los Cocos y como reparación y mantenimiento se están ejecutando los barrios que se están rehabilitando, que son cinco escuelas y cinco escuelas más para el segundo semestre de rehabilitación de los barrios. Se le está cambiando cubiertas, ventanas, pisos, puestas y baños. Único de su tipo en la provincia, el IPBC estará en mejores condiciones para la formación de los profesionales de las ciencias. Un centro que además de estar ubicado en una zona rural, mantiene la condición de interno a los estudiantes del nivel preuniversitario. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notizur.